Entonces, ahorita en el repaso que estuvimos dando, vemos como el enojo viene y hace... Nido. Nido. Ya venimos con él, más bien. Sí, es generacional, ya venimos, es un generacional, es algo que... En automático se pasa uno. Que no queremos controlarlo, no queremos, damos rienda suelta al... No sabía que tenía que controlarlo yo. Al viejo tonto yo, dice el señor, que inclusive nos dice, iráos, pero no pequéis. O sea, tengamos, seamos templados, tengamos dominio sobre nosotros. No nos exhalamos, no pequemos. No pequemos, o sea, sí. Señor, perdóname, no, no debo de estar enojado. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué es lo que quieres que yo hoy aprenda? Esa es la manera. Y veamos, vemos como el enojo nos hace cometer un montón de disparates. De enojarnos contra nuestros hermanos, contra nuestra familia. No, porque usted predica mejor que yo. Sí. ¿Por qué Dios le enojo? El enojo también viene la envidia, el coraje, el odio, todo eso. Amén. O sea, es algo que se va alimentando. Son familiares. Y va creciendo. Celos, ira, enojo, contiendas. Amén. Vemos ya, en el pasado, vimos como... Yo le quito lo que Dios le dio. El enojo, la envidia, los celos. Entonces, todo eso ocasiona problemas muy, muy grandes. Que vimos en el 2 de la edad, que como Caín, este, su enojo, su celos, su envidia, su... Su, este, por así decir, su... Su ego, su... Yo de que él quería que también fuera, fuera este, su ofrenda aceptada. Pero vemos que la ofrenda no fue aceptada de Caín. Ya, claro que aquí ya lo sabemos. Pero si alguna gente dice, bueno, ¿cómo es que Dios, si le dio Caín a la ofrenda de lo que él hacía? ¿Por qué es que no la aceptó? ¿Por qué Dios no la quiso? ¿Por qué le agradaba más nadie a ver? Porque la ofrenda al Señor era ofrenda de sangre, de sacrificio. Caín, que sí lo quiso. Amén. No era ofrenda. No era ofrenda de que lo que tenías que poner. En el altar, este, maíz, frijol, por así decirlo, avena. No era ese, sino que era poner un cortero, tal y como les enseñó a sus padres, a Dan y a Eva. Amén. Entonces, él sabía, él sabía que estaba mal, que no estaba haciendo lo adecuado ante los ojos del Señor. Pero aún así, como diciéndole, a que tú no te sabías esto, lo que te voy a dar. O sea, quiso, muchas de las veces queremos sorprender y salimos sorprendidos. Amén. ¿Por qué? Porque las cosas son como Dios dice. Amén. Es como cuando decimos nosotros, ah, yo voy a hacer un ayuno, me voy a tomar un café en la mañana y luego una esponja o un burrito. Y luego ya voy a ayunar, ¿no? Pues imagínense qué buenas ayunas nos levantamos allá. Y luego, si sale como yo, es burrito de medio metro, pues. Y luego, antes de medio día, dices, bueno, voy a comer una esponja para aguantar. Sí, sí, sí. Entonces, así ponen. Y luego en esas esponjas. Y sabemos que así no es. O sea, nosotros estamos buscando maneras, maneras a nuestra manera de cómo hacer las cosas, no a la manera de Dios. Y eso fue que Caín no hizo su prensa a la manera de Dios, sino la hizo a su manera. Amén. Amén. Y como a ver si la hizo a la manera de Dios, pues a Dios le agrado. Amén. Amén. Vamos a recordernos por un momento cuando el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario. Amén. Recordemos por un momento cuando el Hijo de Dios se ofreció por amor primeramente al Padre y después por nosotros. Amén. Él se ofreció primeramente al Padre porque el plan del Consejo Eterno... ¡Aleluya! Rescatar, si el hombre pecaba, no dejarlo abandonado. ¡Aleluya! Dios sabía muy bien que al hombre lo iba a hacer de libre albedrío. ¡Amén! Dios a nadie nos hace... Este, a la manera de una obligación, un deber. Tienes que amar y hacer lo que Dios te dice, si no, lo verás, no. Dios a la criatura le ha permitido de que seamos de libre albedrío. En el día del trío viene el Señor y la plantó y la puso, esa semilla, en el corazón. Vino y la plantó con un amor y con un cuidado que Él dijo, yo voy a tener una porción de la sangre de mi Hijo para salvación y rescate tuyo. ¡Amén! ¡Amén! Y cuando plantó esa de libre, sabía que el hombre iba a venir... ¡A fallar! ¡A fallar! ¡A pecar! ¡Amén! Contra Dios, contra la verdad... ¡Amén! Y contra todo lo que se llama Dios... ¡Amén! ¡Porque el Señor mandó al hombre... ¡Aleluya! Pero antes de que mandara al hombre a la tierra, ya estaba aquí el enemigo. ¡Amén! 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 Ya estaba. ¡Amén! ¡Amén! Cuando fue destituido de la gloria de Dios, el Señor dice que lo mandó, el mismo Jesús testifica y dice... ¡Ven caer como un rayo a la tierra! ¡Amén! ¡Amén! ¿Como un rayo por qué? Porque se trajo la luz robada, gloria robada. ¡Amén! ¡Amén! No porque este... De él fuera o que se haya traído lo que él haya criado para nada. ¡Amén! ¡Amén! Recuerden que a los que inclusive se llaman... Le llaman... ¡Luz Ben! Porque... Es... ¡Luz! ¡Amén! ¡Amén! Ángel de luz... Bueno... Entonces... Hemos estado recordando y hablo de esto... Para podernos entrar a lo que vamos... Porque... Para poder llegar a donde Dios nos quiere llevar... ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y llévanos por donde... ¡JESÚS! Señor nos... Nos quieras llevar... ¡Amén! Entonces cuando Jesús... Amén... Amén... Por usted y por mí... ¡Amén! Amén... Él vino a cumplir la promesa... Que le hizo al Padre... ¡Amén! Yo voy por ellos... ¡Amén! Y yo los voy a traer a ti otra vez... ¡Amén! ¡JESÚS! No... No los voy a abandonar... ¡Amén! El Padre nos amó... Déjeme decirle... El Padre nos amó... Antes de que... Usted y yo nacieramos... ¡Amén! El Hijo nos amó antes de que usted y yo nacieramos... ¡Amén! 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 Entonces lo que Él ama... Y ama con un amor... Muy santo... Muy poderoso... ¡Amén! Muy justo... ¡Amén! Y muy verdadero... Ese amor del Señor... Él dijo... Va a pecar... Porque... Va a pecar... Porque Él sabía quién estaba en la tierra... ¡Amén! 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 Muchos piensan que... Que... Los demonios... Los... Por decir el diablo... Lucifer... Está en el infierno... Este no tiene nada que ver ahí... ¡Amén! ¡Amén! Es omnipresente... Ni omnipotente... ¡Amén! Como para estar donde Él quiera... ¡Amén! Y hacer lo que Él quiera... ¡Amén! No es que Él no es criador de nada... ¡Amén! Es solamente un imitador... ¡Amén! De las cosas de Dios... ¡Amén! Entonces... Ese está aquí... Y le está dando... Lucha... Guerra... ¡Amén! Trabajo... ¿A quién? ¡A los hijos de Dios! ¡Amén! ¡A la iglesia! ¡Amén! ¡Al hombre! ¡Amén! ¡Y a Dios! ¡Amén! Pero hay un plan y un propósito del Consejo Eterno... ¡Aleluya! Ese es... Que el hombre... Después de que pecó... ¡Amén! Recordara siempre... Tiene su Señor Dios Todopoderoso... ¡Aleluya! ...y el único que los puede rescatar, salvar... ¡Amén! De... De... Infierno y de la muerte... ¡Amén! ¡Amén! Entonces, esos planes y sus propósitos... Ya estaban en Dios... ¡Aleluya! Esto no es nada nuevo... Esto ya es desde antiguo... ¡Amén! ¡Amén! El amor de Dios no es nuevo... ¡Amén! Muchos dicen... Son las religiones... Que el otro de los cristianos... ¡Discúlpeme! No somos ni religiosos... Ni tenemos religión... Lo único que nosotros estamos tratando es de obedecer la palabra de Dios... Lo único que queremos es tratar de ser obedientes... ¡Amén! Estar tratando todos los días con nuestro diario... Con nuestra vida cotidiana... Es... De querer hacer la voluntad de Dios... ¡Amén! Solamente... De querer agradar a Dios... ¡Amén! Entonces, una diferencia es entre querer agradar a Dios... Y otra cosa es ser religioso... ¡Aleluya! ¡Amén! El religioso es una persona que tiene muchos compromisos con una religión... Que tiene muchos compromisos con alguien que no sea Dios... ¡Amén! Y nosotros no tenemos el compromiso con una tradición... Sino con la verdad... ¡Amén! De venir y defenderla... Venir y levantar el nombre... Venir y lo replicar el nombre... Porque para eso fuimos llamados... ¡Amén! ¡Amén! Bueno, pues entonces recordemos... Por un momento, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios... Vino a la cruz del Calivario... Todos sabemos... ¿Me prestas el pizarrón, hijo, por favor? Sí. ¡Aleluya! No sé si hay otro... ¡Aleluya! Otro marcador... Parece que está... Ok. ¿Qué vas a dibujar? Nada más quiero recordar... Esto es... Aquí lo apunto, si lo puedes apuntar... Esto es... ¡Gloria! Recordamos... Esto, hijos... Que Jesús vino a la cruz del Calvario... ¡Amén! 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 Y aquí, el Señor Jesús... Nuestro Señor... Aquí tuvo... Una triple... Separación... ¡Amén! Cuando vino a la cruz del Calvario... A morir por usted y por mí... Para salvar al hombre pecador... Para salvar a la criatura humana... De ir al infierno y la muerte... Aquí en la cruz del Calvario... Sufrió una triple separación... ¡Amén! ¡Amén! Y esa triple separación... Recordemos... Que él... Fue a la tumba... ¡Amén! Pero antes... Voy a empezar... Y voy a hablar de la... Triple separación... Entonces... En la cruz del Calvario... Sucedieron cosas... Que usted y yo... No nos imaginamos... Nos han hablado siempre... Jesús murió en la cruz del Calvario... Por ti... Por tus pecados... Él es amor... Acepta a Jesucristo... Réndete a Él... ¡Amén! Pero realmente... No sabemos... El motivo... O la esencia... El por qué tenemos que... Nosotros aprender... O saber... Este... Realmente... Qué pasó en la cruz del Calvario... ¡Aleluya! ¡Amén! En la cruz del Calvario... Ahí el Señor... Tuvo que dar... Su última gota de sangre... ¡Amén! Por usted... Y por mí... ¡Amén! ¡Aleluya! El sacrificio... Anteriormente... Sabemos que los sacrificios... Que hacían de animalitos... Como para... Sacrificios de ofrenda... ¡Amén! Por el pecado... ¡Amén! Sabemos nosotros que... El animalito tenía que ser... Sacrificado... Y tenía que... Derramar... Su sangre... ¡Amén! ¡Amén! Entonces... Jesús vino a la cruz del Calvario... Al monte de la Calavera... ¡Amén! A ser sacrificado... Por usted... Y por mí... ¡Amén! Y cuando vino a ser sacrificado... De él... Tuvo que... Totalmente... Salir... Toda... Gota... Por muy... Por una... Minúscula gotita... Hasta la última gota de sangre... Tenía que... Salir de él... ¡Amén! Porque ese... ¡Santo! Señal... De que él derramó... Hasta la última gota de sangre... ¡Amén! Por usted... Y por... ¡Amén! O sea... No hubo... Como cuando... Vamos a llegar... Este... ¿A cómo me da esto? Pues tanto... No... Te doy tanto si quieres... No... El Señor no escatimó... El Padre no escatimó a su Hijo... Lo dio... Completo... ¡Amén! ¡Amén! Y él... Fiel y obediente... Dio... Toda su sangre... ¡Amén! ¡Amén! Obedeció al Padre... Entonces... Cuando... Cuando él sintió... En ese momento... Que... Ya estaba... En las últimas gotas... De su vaso... De su cuerpo... Por así decirlo... Entonces... Él decidió... Cuando ya estaba sintiendo que ya... Se... Se estaba... Desangrando... Desangrando yendo... Entonces dijo... Consumado... Es... ¡Amén! Que le entregó... El Espíritu... ¡Santo! A Dios... ¡Amén! A su Padre... ¡Amén! ¡Amén! Entonces... Allí hubo... Algo poderoso... De ahí... De haber muerto... En la Cruz del Calvario... ¡Esos! Y haber entregado... Su Espíritu al Padre... ¡Amén! Déjenme decirles... De ahí vino... Algo poderoso... Jesús... Fue a la Cruz... Pero... No fue... Exactamente Jesús... Sino el cuerpo de Jesús... ¡Amén! A... La tumba... Y la tumba... Claramente... Hemos estudiado... Hemos aprendido... Que la tumba... Era... Como una... Cueva... De piedra... Donde... El Señor... Allí era donde el Señor... Y era de... Lo llevaron a la tumba... De buen precio... Buen... Este... ¿Cómo? Sintiendo mucho dolor... Pues la tumba... Nunca se había allí... A nadie... ¡Amén! Enferrado... Nunca allí habían puesto... A ninguna otra persona... Que haya muerto... Era nueva... Para el Señor... ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces... Bendito sea el nombre del Señor... ¡Amén! Entonces... ¿Por qué tenía que ser limpia... Nueva... Sin haber habido... Anteriormente... Un muerto allí? Déjenme decirle... Porque allí va a haber un testimonio... Real y verdadero... Ese testimonio es que el cuerpo... Santo... Sin mancha... Del cordero... Fue puesto y depositado allí... ¡Amén! 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 Porque aún allí... Entre las... Por... Entre las sábanas... Ventajes... Por así decirlo... Que lo tomaron... Iba sangre... Entonces... Esa sangre... La sangre del Señor... Tiene que dar... Testimonio... ¡Amén! ¡Amén! Testimonio para la humanidad... Para toda la humanidad... Desde... Desde... La antigüedad... Que esa sangre... Preciosa... Del Señor Jesucristo... Tiene poder... Para resucitar... Muertos... ¡Amén! 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 Tiene que ser... Anteriormente puesta... Digo... Puesto a alguien... ¿Por qué? Porque si no iba a pasar... Lo que pasó... Cuando se acuerdan... Que la Biblia habla que... Donde enterraron a... A... Este... ¡A Eliseo! A Eliseo... Dicen que... Aventaron un muerto... Y se levantó... ¡Amén! Entonces no... Porque el que se tenía que levantar... De la tumba... Era el Señor Jesús... En el tiempo... Que lo había dicho... Al tercer día... ¡Amén! 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 Porque el poder de la gloria... Del cuerpo... ¡Amén! Y de la sangre... Era tan inmensa... Que si hubieran... Anteriormente... Enterrados ahí... Hubiera... Resucitado... 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 El cuerpo que estaba... ¡Amén! ¡Amén! Los huesos esos hubieran levantado... ¡Amén! 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 Entonces... Por eso tenía que ser una tumba... Limpia... ¡Aleluya! ¡Amén! 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 ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Por qué? Porque ya era sangre de... Resurrección... ¡Amén! Sangre de poder... ¡Santa de visitar! No se entiende por qué... No se entiende por qué... Esa es... Poder para perdonar pecados... Y poder para resucitar... ¡Aleluya! Vemos... Que cuando... Que el Señor en sus primicias... Resucitó... A nuestros antiguos... ¡Amén! Ahí... A Abraham... A Isaac... A todos los anteriores... ¡Nos levantó! ¡Amén! La hermana Ángel... Dio una vez un estudio poderoso... ¡Amén! Donde... Habla... Quien era el que estaba... El... El joven... El joven que estaba dando testimonio... Que estaba dando testimonio... Con la tumba de Jesús... ¿Sí? Ella habló... Que era el Rey David... ¡Amén! Pero bueno... No vamos a estudiar este caso... Ahorita... Bendito es el nombre del Señor... Amén... Entonces... Aquí vemos... Que cuando dijo... Consumado es... El Señor... Entregó su espíritu... Su tumba... Estaba lista... Preparada... Para su cuerpo... ¡Amén! ¡Amén! Bendito es el nombre del Señor... Entonces... Y luego vemos que el alma... ¿Dónde fue? ¡Aleluya! Al infierno... ¡Aleluya! El alma fue al infierno... Y a la muerte... Pero no solo fue... Al infierno... Y a la muerte... Esto ya lo sabemos... ¡Amén! Predican ustedes de esto... No solo sino también fue... A los abismos... ¡Amén! ¡Amén! ¿A cuáles abismos? A los abismos... Que ya hemos también hablado de esto... Al abismoborra... Al abismo tejón... Al... ¡Chacar! ¡Chacar! ¡Amén! Entonces... Fue... Él... Hasta... Al fondo... ¿Ok? ¡Amén! Pero todavía fue... Hasta lo más profundo... ¡Amén! ¡Amén! Y va a decir usted... Hasta lo más profundo del infierno... Ahora... ¿Por qué fue hasta lo más profundo del infierno? ¿Alguien me podría decir? No contando a mi esposo... A rescatar el nombre... A rescatar el nombre... Dice que Él fue... ¡Amén! ¡Aleluya! Dice que fue... Y entonces hizo algo... Hasta lo más profundo... A los abismos... Y en el fondo... Estaba... Dice la palabra de Dios... Claramente dice... Que allí... Estaba... No es otra cosa más que... El altar... Del nombre... Del nombre... De su padre... ¡Amén! Y dice que... Y se postró... Y lo levantó... ¡Aleluya! Porque recuerden que... ¡Amén! Había sido llevado... ¿Qué? ¡Cautivo! ¡Cautivo! ¡Amén! ¡Amén! Entonces vamos aprendiendo muy bien... Entonces muchas veces nos dicen... Bueno... ¿Y por qué están... ¿Por qué dicen todo esto? Pero vamos a ver con la palabra de Dios... Ahora... En el siguiente... El siguiente paso es... Después de que hizo esto... O por así decirlo... Su espíritu... Dice... Habla la palabra de Dios... Que... Que el espíritu... Fue... Al mar del olvido... El espíritu... ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Fue al mar del olvido... ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces... ¿Por qué fue que los tenía que llevar allá? Para que nunca más... Fueran recordados sus pecados... Y mis pecados... Para que nosotros... No volviéramos a pecar y a hacer lo mismo... Por eso cuando la mujer... Que la dieron en la ulterio... Que nada más... Andé y ataron... Y no hablaron del que había estado... Para adulterar tiene que ser dos... No uno... Y la dieron nomás de la mujer... Y dijeron... Señor... Se la trajeron... La encontramos en la ulterio... ¿Y dónde está el otro? ¡Amén! ¡Amén! Y... Y... Muchas de las veces... Así somos nosotros... Somos... Culpamos... Al más débil... Al más... Este... Indefenso... Y no porque no haya pecado... Sí pecó... Pero nos gusta echar nuestras cargas... Y nuestras responsabilidades... Nomás sobre una persona... Se digan que... A veces pecamos nosotros... Y todos... Son culpables menos nosotros... ¡Amén! Y nosotros pecamos junto con ellos... ¡Amén! Entonces... Cuando nosotros somos genuinos... Y nos arrepentimos de los pecados... Que hemos hecho... Entonces el Señor... Con su poder... Como chivo expiatorio... Su espíritu... Entonces... Él agarra los pecados... Y van a los... Sepulta la más profunda mal... Y ya no vuelve a tener memoria de ellos... ¡Amén! Viene el acusador... ¡Amén! Mira... Fulano de tal... En el juicio va a haber eso... De que... Fulano de tal hizo esto... Aquí yo no veo nada... ¡Amén! De la madre... De la madre... De la madre... Sangre... ¿Por qué? Porque... De la madre... Estoy hablando de esto... Que aunque ya lo sabíamos... Porque este es un tipo... De sangre... ¡Amén! Esa sangre... Sé que cuando... Que este tipo de sangre... Del mar del olvido... Da un testimonio... De que sus pecados... Y mis pecados... Han sido... Perdonados... ¡Amén! Y que Dios... Ya no tiene memoria... De ellos... ¡Amén! El siguiente tipo de sangre... ¡Amén! ¡Amén! Dice la palabra de Dios... ¡Amén! ¡Amén! De la madre... Que él dispuso... Dos tipos de sangre... Ahora vamos a ver... ¿Cuál es el siguiente tipo de sangre? ¡Amén! ¡Amén! El siguiente tipo de sangre... Es que el Señor... Después de que murió... La cruz del Calvario... ¡Amén! ¡Amén! Después de que... Resucitó... Al tercer día... Entonces dice que... Fue llevada... La sangre... De misericordia... Al asiento de misericordia... Fue llevada... Hacia arriba... ¡Amén! Y dice nada más... Bendito sea el nombre del Señor... Vemos estos dos tipos de sangre... ¡Aleluya! La sangre de misericordia... Misericordia... ¿Para qué? Para que hubiera misericordia... Por usted... Y por mí... ¡Vale! Aquí está... Señor... Y los que... Tú me dices... Yo te los traigo a ti... ¡Amén! Sale de misericordia... ¡Amén! Fue llevada... Hasta... Arriba... Al asiento de... Misericordia... ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Entonces... Cuando fue llevada al asiento de misericordia... Pasó algo muy tremendo y muy hermoso... Esta sangre de misericordia... No era otra cosa más que sangre elevada... ¡Amén! ¡Amén! Sangre que... Que llevó... Que subió... ¡Amén! ¡Amén! Por amor... A usted y a mí... ¡Amén! Ese era el testimonio... De que nos había... Comprado Padre... Por así decirlo... Consumado es... ¡Amén! Ello es... Y hasta todo... ¡Listo! ¡Aleluya! ¡Amén! Bendito es el nombre del Señor... Así que... Estos dos tipos de sangre... Vemos... La sangre... La sangre... Del chivo expiatorio... Que llevó nuestros pecados... ¡Amén! 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 Al mal del olvido... ¡Amén! Y vemos también nosotros... Vemos la sangre... Que fue hasta el asiento de misericordia... ¡Amén! Entonces... ¿Cómo no va a tener Dios... Misericordia... De usted y mía... Que aunque... Fallemos... ¡Amén! Y nos vamos a fallar... ¡Amén! El Señor... Es grande... Piadoso... Misericordioso... ¡Amén! Perdonar pecados... ¡Amén! Él nos paró... Y nos dice... ¡Ay! Y a todos los cristianos... Dice que es cristiano... Pero... Mira yo ayer no vi que estaba pecando... Pero si se arrepintió... Y su arrepentimiento fue genuino... ¡Amén! El Señor lo perdonó... ¡Amén! ¡Amén! Se estaba echando... Entonces... Aunque el enemigo se enoje... Por la sangre de misericordia... Hay sangre suficiente... ¡Amén! ¡Amén! Para que perdone los pecados... Y para que... Dios tenga misericordia... ¡Amén! ¡Amén! Para que el Padre tenga misericordia... ¡Amén! ¡Amén! Bendito es el nombre del Señor... Estos dos tipos de sangre... No es más que una sola gota de sangre... ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Recuerdan que decimos que... Hay tres gotas... Tres tipos de gotas de sangre... ¡Amén! ¡Amén! Sangre creativa... ¡Amén! Sangre redentiva... Que nos salvó... Y sangre de pases... Pues ahora estamos hablando de dos tipos de sangre... ¡Aleluya! ¡Amén! La sangre... Bendito sea el Señor... ¡Aleluya! La hermana del olvido... Y la sangre... Del asiento de misericordia... Bendito sea el nombre de Dios... ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Muchos dicen... Bueno, ¿y cómo es que dicen? El Señor habla claramente... En Juan 20... Vamos a ver... ¡Amén! ¡Amén! El asiento de misericordia... ¿Cómo es que el Señor llevó esta sangre resucitada? ¡Amén! ¡Amén! Juan... ¡Veinte! Yo creo que sí tenemos que irnos más rápido hijos... Porque sí está poquito larguito... ¡Amén! ¡Amén! Vamos a leerlo... Si ya lo tienen en lo que aquí sale... En el nombre de Jesús... Juan 20... Quien lo tenga, por favor, me ayuda a leerlo... Es el 1... No, vamos a empezar del 11... Al 17... ¡Amén! Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro... Y mientras lloraba... Se inclinó para mirar dentro del sepulcro... Y vio a los ángeles con vestiduras blancas... Que estaban sentados... El uno a la cabecera y el otro a los pies... Donde el cuerpo de Jesús había sido puesto... Y le dijeron... ¡Mujer! ¿Por qué lloras? Les dijo... Porque se han llevado a mi Señor... Y no sé dónde lo han puesto... Cuando había dicho esto... Se volvió y vio a Jesús que estaba... Ahí... Más no sabía que era Jesús... Jesús le dijo... ¡Mujer! ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano... Le dijo... ¡Señor! Si tú lo has llevado... Dime dónde lo has puesto... Y yo lo llevaré... Jesús le dijo... ¡María! Volviéndose a ella... Le dijo... ¡Raboni! Que quiere decir... Maestro... Y Jesús le dijo... ¡No me toques! Porque aún no he subido a mi Padre... Más ve a mis hermanos y diles... Subo a mi Padre y a vuestro Padre... Y a mi Dios y a vuestro Dios... Fue entonces María Magdalena... Para dar a los discípulos las nuevas... De que había visto al Señor... Y que Él le había dicho estas cosas... A ver... Hasta ahí hijo... Amén... Fíjense nada más... Aquí hay algo muy especial... Que tenemos que ver... Dice la palabra de Dios... En el versículo 15... Amén... Jesús... Le dice... Le habla primero... A María y le dice... ¡Mujer! Amén... ¡Amén! Mujer... ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Amén... 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 Y sigue ella pensando... Que él era el hortelano... Le dijo... Señor... Si tú lo has llevado... Dime dónde lo has puesto... Y yo lo llevaré... Amén... Amén... Cuando Él viene... Y nos busca... Porque Él es el que nos busca... Amén... Amén... Él es el que anda siempre pendiente... Nosotros esperando... Amén... Que nosotros... Declaremos que lo necesitamos... Amén... 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 Como iglesia... Amén... Amén... Mujer... ¿Por qué lloras? ¿Cuántas veces nosotros así nos encuentra el Señor? Amén... Amén... Llorando... Buscándolo... Amén... Amén... En un lado de nosotros... Amén... Esperando solamente que le digamos... Señor... Sálvame a mi ser... Amén... 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 Así... Encuentra el Señor... A la iglesia... Amén... La iglesia somos usted y yo... Amén... 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 Bendito es el nombre del Señor... Y luego... Más adelante... En el versículo... Dieciséis... Jesús le dijo... María... Ya le habla... Por su nombre... Por su nombre... Amén... Y cuando nosotros... Llevamos una estatura... Que vamos... Caminando... Creciendo... En lo espiritual... Con el Señor... Nos llama... Por... Nuestro nombre... Amén... Amén... Aleluya... ¿Por qué? Porque ya está... Su nombre... Mi nombre... Escrito en el libro de la vida... Amén... 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 Aleluya... Bendito sea el nombre del Señor... Amén... Y luego... Pero al asunto que vamos... Es que en el diecisiete... Jesús le dice... A María... Porque él pues... Obviamente... María... Con el gozo... Con la impresión... Con la alegría... Como cuando nosotros... Somos recién salvos... Y luego... Amén... Este anotó el Señor... El libro de la vida... Y ya queremos abrazar al Señor... Amén... Y hacemos fiesta con Él... Amén... 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 Queremos abrazar y todo... Entonces... El Señor... No le permitió... Que María... Lo tocara... Amén... Amén... ¿Por qué no permitió que lo tocara? Porque le acredité claramente... No le toques... Porque aún no he subido a mi Padre... Más ve a mis hermanos... Y diles... Subo a mi Padre... Y a vuestro Padre... A mi Dios... Y a vuestro Dios... Díganse nada más... ¿Cómo hace? Ve y ve a mis hermanos... Ya somos familia... Amén... Amén... No nos estaba mandando a la casa de María... Que le dijera a María... Y a los hermanos... A los hijos de María... No... Sino a... Sus discípulos... El Señor dice... Vídele a mis discípulos... Sino que dice... Vídele a mis... Hermanos... Amén... A mi familia... Amén... Amén... Y le dice algo tan importante... ¿Lo estás aquí? Sí, Amén... Dice... Jesús les dijo... No me toques... Porque aún no he subido a mi Padre... Amén... Más ve a mis hermanos... Y diles... Subo a mi Padre... Y a vuestro Padre... Subo a mi Padre... Y a vuestro Padre... A mi Padre... Amén... Y a tu Padre... Amén... Amén... A mi Dios... Amén... Y a vuestro Dios... Amén... 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 Entonces... Hubo una reconciliación... Como verdadera familia... Amén... 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 Entonces vemos que ahora sí somos... Hijos de Dios... Amén... Amén... Ahora vemos que realmente cuando nosotros... Venimos a los pies de Jesucristo... Realmente es cuando se es contado... De que ya eres... Hijo de Dios... Amén... Que ya eres de la familia de Dios... Amén... 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 Pero esta sangre... Se está hablando... Porque aún... Todavía... Él no iba... A su Padre... A su Padre... Que no quería que lo tocara... Amén... 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 Porque no podía ser tocada... Tenía que seguir llevando... Sangre limpia... Amén... 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 Ha sido porque la sangre de Jesús... Aleluya... Después de que... Fue levantado... Y resucitado entre los muertos... Amén... Esa sangre... Tenía que ser... Totalmente limpia... No tocada... Sin mancha... Para ser puesta... En el asiento de... Misericordia... Amén... 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 Gloria a un Cristo... La sangre de un Cristo... Tiene... 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 La sangre... El hombre... Tiene... Así que... Esto es... Poderoso... Entonces vemos... A donde fue esa sangre... Limpia sin mancha... Yo tengo... El tesoro de poder... Misericordia... Amén... Bendito sea el nombre del Señor... Amén... 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 Aleluya... Bueno... Pues ahora ya viendo... Esos dos tipos... De sangre... También me gustaría... Amén... Que allí mismo leyéramos... Para el testimonio de esto... Quiero que veamos... Del 24 al 29... Por favor... Ahí mismo... Estos versículos... 24 al 29... 20, 24 y... Al 29... Amén... 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 Pues... Los otros discípulos... Al Señor hemos visto... Él les dijo... Si no hubiera en sus manos... La señal de los clavos... Y me tire mis dedos... En el lugar de los clavos... Y me tire mi mano en su costado... No creeré... ¿Sigo? Si... Bueno... Le... 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 Especialmente... 26 al 29... Ocho días después... Estaban otra vez sus discípulos dentro... Y con ellos Tomás... Llegó Jesús... Estando las puertas cerradas... Y se puso en medio... Y les dijo... Paz... A vosotros... Luego... Dijo a Tomás... Pon aquí tu dedo... Y mira mis manos... Y acerca tu mano... Y métela en mi costado... Y no seas incrédulo... Sino... Creyente... Entonces, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Amén. 29. Jesús les dijo, porque me has visto Tomás, creísteis, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Esta es una enseñanza para usted y para mí. Amén. La enseñanza es, bienaventurados, aunque nosotros no hayamos visto nada de esto, Aleluya. Nosotros creemos por la palabra. Amén. Por el testimonio, por la verdad, por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que esta bendición es un movimiento, que Jesús fuera cruz del Calvario y resucitó el tercer día con poder y gloria. Amén. Y somos bienaventurados. Amén. Amén. Gloria a un Cristo vivo. Ahora, mucha gente dice, ¿cómo es posible de que todo esto suceda? Tienen algunos versículos más bíblicos para poder comprobar que todo esto sucedió. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a leer Efesios 4, del 8 al 10. Amén. Cuando lo tengan con un precioso amén. Aleluya. Amén. Efesios 4, 8, 9 y 10. Amén. 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 Dice esto, esto es hermoso. Léelo en voz alta, hijo, por favor. Necesito llegar primero, mami, porque esto está... Ok, se los voy a leer. Esto es más lento de lo normal. Dice el 8, el versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero pongan atención en los siguientes dos versículos. Y eso de que subió... ¿Qué es? ¿Qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Estamos hablando de lo primero que les empecé a hablar. Que de él primero... A los abismos y al... Fue a... A la muerte, a los abismos y al infierno. Amén. Los infiernos... Amén. A los abismos y a lo más profundo. ¿A qué? A reverenciar y a tomar el nombre de su Padre. A recuperarlo. Amén. Amén. A levantarlo. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, el nombre ya no está cautivo tampoco. Amén. Si nos libertó a nosotros, nos libertó el nombre de su Padre. Amén. Amén. Gloria a un Cristo vivo. Si lo leemos todos, detenidamente en el versículo 9. Amén. Dice, y eso de que subió, dice, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primeramente a las patas más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos. Para llenarlo todo. Amén. 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 Estamos hablando de lo que hablé primero. Después de la cruz del Calvario, que fue sacrificado y que fue a la tumba, ¿a dónde fue? Amén. A las patas más bajas de la tierra. Amén. Amén. Después, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice, y el que descendió, o sea, el que bajó, ¿verdad? Amén. A lo más profundo de la tierra, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Amén. 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 ¿Para qué? Llenarlo todo. Ya estaba todo listo. Amén. Ya se había cumplido todo. Amén. 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 Entonces, aquí habla de lo que hablamos primero, de que el Señor, su espíritu, fue también, subió. Amén. Al mar del olvido. Amén. Amén. Adelante ya. Amén. Él fue a los abismos, a lo más profundo. Amén. 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 Al infierno. Amén. Él fue a la vez. Amén. A la muerte. Amén. Amén. A quitar las llaves de la vida. Amén. Amén. Recuerden que el primer hombre. Llaves de la muerte. Sí, perdón, las llaves de la muerte. Y ahora en Cristo Jesús ya tenemos vida. Amén. 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 O sea, que él venció a la muerte. Amén. Porque estaban muertos en delitos y pecados. Porque el hombre, por mucho y muy bien que se portara, no iba a poder tener salvación. Amén. Amén. Era por la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Del Cordero de Dios. Amén. Aleluya. De Dios. Amén. 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 Así que es la misma sangre, pero sangre con poder y gloria para cada área que se necesita. Amén. Amén. gloria en Cristo vivo. Amén. Esto está poderoso. Pero también puedo decirles algo muy, muy hermoso el día de hoy. con su sangre, con la sangre de un Cordero. El Señor ha hablado el día de hoy de dos tipos de sangre, pero también hay dos tipos de fuego. Aleluya. Aleluya. El Señor nos quiere hacer entender, el Señor nos sorprende, muchas veces dice, así como dicen muchos, oiga este, como que dice que subió sobre encima de todos los cielos, en lo que acabamos de leer ahorita en Efesios 4, 9 y 10, y dice usted, ¿cómo es que de todos los cielos? Porque sabemos que no hay, no hay nomás un cielo del que vemos y que hay otro celestial. No. La hermana Gil nos dejó inclusive, muy bien, muy bien ella informados de que existen siete cielos. Amén. 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 Y la palabra de Dios, aquí lo confirma otra vez en lo que acabamos de leer, dice, él, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. No dice del cielo. Amén. De todos los cielos. Amén. Amén. Porque todavía hay una parte más arriba de todos los cielos. Amén. Y ya lo mismo se lo podía decir. Sí. Hay cosas que realmente nosotros no sabemos nada. Amén. En el arriba del Señor se llama. Amén. ¿Se acuerdan cuando se habló del arriba del Señor? Amén. La predica. Es la parte todavía más arriba de los cielos. Amén. Amén. Donde, donde dice que él lo llena todo. Amén. 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 Bendito es el nombre del Señor. Bueno. Gracias, Jesús. Entonces, ahora vamos a hablar de los, hasta donde Dios nos permita, de los dos tipos de juego. Pero esto tiene que ver mucho con Mateo 5, 21 y 22. Vamos a leerlo. ¿Se acuerdan que lo empezamos a leer? No va la otra semana ahí. Nos quedamos. Mateo 5, 21 y 22. Amén. El que lo tenga, lo lee por favor primero. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, Facuo, quedarás puesto al infierno de fuego. Amén. Esto está tremendo, Dios. Amén. Esto es algo que está muy tremendo. Fíjense nada más, aquí lo dice Jesús. ¿Se acuerdan que uno de los mandamientos era no matar? Amén. 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 Entonces, aquí habla. Oíste que fue dicho por los antiguos, por los profetas, en los mandamientos, no matarás. Esto tiene que ver con la conexión, muy bien, de los mandamientos. Amén. Amén. Y este, aunque está en uno de los mandamientos, está relacionado con el primer mandamiento. Amén. Yo soy Jehová, tu Dios. Amén. Amén. Está tan relacionado con esto, porque nadie tiene poder sobre la vida, ni para darla, ni para quitarla. El Señor es el único, estamos en los testimonios, es el único que tiene poder para dar vida, y el único que tiene poder para quitarla. Amén. Amén. Como Dios, Él tiene ese poder. La criatura humana no tiene ese poder. Amén. Amén. Aleluya. Pero, sin embargo, sabemos muchos que decimos, yo con mi vida hago lo que quiero, lo que me parezca, y yo puedo quitar la vida, yo puedo quitar la muerte, si en mí está la decisión que éste siga viviendo, si no es, déjeme decirle, no es otra cosa más que una lengua. Desenfrenada, 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 totalmente, porque nadie puede quitar la muerte, es una lengua de muerte, es una lengua de la serpiente. Amén. 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 juegos del Señor. Hay dos clases de fuego. Aquí tenemos el fuego del lago de fuego y este juego es juego masculino. Y por otra parte, en la otra balanza, vemos juego del infierno y este es juego femenino. Amén. Amén. Aleluya. Ok. Entonces, vamos a estar hablando de esto. ¿Por qué empezamos a leer exactamente Mateo? ¿Qué tiene que ver con esto? Porque dice la palabra de Dios claramente, hijos. Ok. Dice, pero ya después de que leímos esto, vamos a leer otro. Oíste es que fue dicho por los antiguos, no matarás y cualquiera que matara será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Dice, y cualquiera que diga fouto, 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 fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. Que esto está hablando cualquiera que diga. Está hablando de la lengua. Amén. Cualquiera lo que declare contra su hermano. Amén. Amén. Antes decía, no matarás. Amén. Fue uno de los mandamientos, no matarás. Amén. Y el Señor no vino a deshacer la ley, sino a cumplirla. Amén. Decirle cómo es que tú puedes irte al infierno si no pereces lo que se te dio. Aleluya. Aleluya. Vino a ponernos la palabra con más claridad, abrió Amén. Los ojos del entendimiento para que usted iba a entendiéramos hasta dónde se puede llegar a matar. Amén. Muchas veces pensamos que nada más con darle un balazo, una horcada, yo no sé, por eso se mata. No. No, hijos. Amén. Sino con la lengua también se mata espiritualmente. Amén. Está hablando de una muerte espiritual. Cuántas de las veces vienen hermanos y vienen bien contentos y me voy a poner, ayer hice lo que hice, me arrepiento, me reorgulló el Señor, pero hoy quiero empezar. Y tú y yo lo estamos buscando. Amén. Que se va a enderezar si estés así, si estés así. Tú que sabes, qué conoces de su vida privada, personal, con Dios. Amén. Amén. Tú que conoces del corazón de esta persona. Amén. Si el único que escudriña los pensamientos del corazón es Dios. Amén. Aleluya. Ayer podías haber hecho unas variedades tremendas, pero si te arrepentiste y fuiste a los pies del Señor y le confesaste tus pecados, tus maldades, y hubo un arrepentimiento genuino en ti, Dios que es rico en misericordia, y que se acuerda de esta sangre de misericordia, inmediatamente, eh, perdona pecados. Y no nos recuerda más. Pero tú y yo estamos recordando la hermana al hermano, sus pecados. Amén. Cada rato. Amén. Amén. ¿Y tú qué? Y tú esto y tú lo otro. Y nos ponemos con el tú, el tú y el tú. ¿Y qué es esto? No es otra cosa más que juicio condenador contra tu hermano. Amén. Estás tomando el lugar de Dios y queriendo quitarle la vida en Cristo Jesús a tu hermano. Y lo haces que se regrese a los caminos, al mundo otra vez, en lugar de ayudarlo a que continúe. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque no tenemos control de esta lengua. El libro de Santiago claramente nos habla y nos dice que la lengua es un mundo de maldad. Amén. Así que la lengua está puesta entre nuestros miembros, en nuestro cuerpo. Amén. La cual contamina hijos. Amén. Todo nuestro cuerpo. Amén. E inflama toda la rueda de la creación. Quiere decir, toda nuestra naturaleza. Amén. Amén. Toda nuestra triple naturaleza. Amén. Amén. Y es inflamada del infierno. Amén. Santiago. Santiago 3. Ahí viene en Santiago 3, del 6 a 9. Amén. 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 Y también dice, pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no se puede, que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La lengua tiene un veneno mortal, hijos. La serpiente como vino a matar espiritualmente al primer hombre criado por Dios. Amén. 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 Adán, varona y adán, varones. Amén. 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 Porque la lengua, ¿cómo podemos usarla nosotros para bendecir al Dios y Padre? Y con ella mismo maldecimos a los hombres. Amén. 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 Dice la palabra de Dios, ¿acaso nosotros podemos ser una fuente de dos aguas? ¿Agua dulce, agua salada? Sí. Aleluya. Decídete. Amén. Decídete a quien servir, a quien adorar, a quien glorificar. Amén. Decídete a amar y no odiar. Amén. A no maldecir. Amén. 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 Y está hablando, ¿por qué? Porque todo esto tiene que ver con el lago del fuego y con el infierno. Amén. 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 Entonces, esto está tremendamente fuera de, 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 de nuestro, de poder controlar. El Señor nos lo está diciendo. Amén. En su palabra nos lo dice claramente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que venir? Todos los días a decirle, Señor, limpia mi triple naturaleza. Amén. Limpia, Señor, mi boca. Amén. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y tenemos un, una pequeño aquí miembro de nuestro cuerpo que es la lengua. Amén. Pero ésta levanta guerras. Amén. 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 De muerte y de odio y de trieblas. Amén. Unos con los otros. Amén. Entonces, el Señor Jesús nos dio una enseñanza poderosa. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él no habló incoherencias en contra suya ni en contra mía. Amén. Sino Él pidió misericordia. Amén. Perdón por nosotros. Amén. Perdónale, Señor. Y todavía nos defendió diciendo, perdónale a los padres porque no saben lo que hacen. Perdónale a los padres. Y cuando nosotros vemos a alguien que no está haciendo algo bien inmediatamente. Es que así no se hacen las cosas. Es que así se hacen. Es que esto está mal. Es que esto está lo otro. Ora por tu hermano. Aleluya. Aleluya. Deja que tu lengua sea usada por Dios. Amén. Amén. Deja que tu lengua sea bendecida. Usando el nombre del Señor y bendiciendo a tu hermano. Aleluya. Aleluya. Quiero decir algo en este sentido. Que tenemos que tener cuidado de este pequeño miembro. Porque este miembro. Amén. Porque este miembro está usado y gobernado por el necio y tonto. ¿Yo? Amén. El Señor lo que quiere es ayudarnos a vencer. A vencer a Leviatán. Amén. 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 Aleluya. Déjeme decirle algo poderoso. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario. Por usted y por mí. El Señor no llevaba en su mente ni en su corazón. Todo lo que la gente le hizo o le dijo. Él solamente llevaba el plan maestro del Padre de amor. El Hijo unió su amor con el amor del Padre. Amén. Y con su amor. Él resistió el más duro dolor de la cruz del Calvario. Él tuvo allí el dolor inmenso por toda la humanidad. No fue el dolor de Él. Ni la carga y el peso de los pecados de Él. Sino las dolencias y el pecado y las fallas suyas y mías. Amén. Amén. Imagínense el peso. Si anteriormente. Nada más por haber bajado al Jordán y estar perdonando pecados. Antes de ir a la cruz del Calvario. El Señor. En el jardín. Del Jefzenay. Jefzenay. Oh bueno. Ya me lo jugué. En el jardín. En el jardín. Él estuvo a punto de desangrarse. De morir. Amén. Él estaba en agonía. Sufrió. Amén. Y los pecados que fue y recogió al Jordán. Era nadie del pueblo de Israel que pasó por allí. Creyó y depositó sus pecados. Jesús en el Jordán donde Juan el Bautista estaba bautizando. Amén. Y cuando fue bautizado Jesús. Él bajó. Y Él nos la recogió. Él nos la bautizó para dejar sus pecados. Sino para bajar las almas y recoger los pecados de las personas que ya habían sido entregados sus pecados ahí. Amén. Amén. Y luego cuando perdonó, hablaba y trabajaba en su ministerio de tres años y medio de perdonar pecados. Y se estaba desangrando. Amén. Ahora imagínese en la cruz del Calvario. Imagínese. Besó. En la cruz del Calvario. El peso de los pecados de toda la humanidad. Desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva. Amén. Hasta los que todavía faltan por nacer. Amén. Tremendo peso para Él. Amén. Y solamente el Hijo de Dios podía soportar esto. Amén. Amén. Dice tres. Y vamos a leer cómo fue que la lengua fue usada para matar. Amén. Ya todos nos lo sabemos. También sé que son estudiosos. Nada más que como yo no sé mucho, tengo que volver a repasar esto. Amén. ¿Qué dices tres? Dice la palabra de Dios así, 14 y 15. Amén. Dice la palabra de Dios. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente. Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias. Vamos a leerle para entenderle, para que quien nos está escuchando pueda o nos escuche para entender esto. Vamos a leerle desde... Vamos desde el ocho. Amén. Amén. Ocho. Sí. Cuando el hombre pecó. Amén. Dice, y oyendo, y oyeron la voz de Jehová, o sea, después de que pecaron, fueron y se escondieron, porque se vieron que estaban desnudos. Y dicen el ocho. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí una voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿Que no comieres? ¿Comies eso? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, fíjense nada más, vemos ahí, como el hombre muere espiritualmente, y lo primero que hace cuando el hombre está muerto espiritualmente, es decir, ah, yo no sé más porque el pastor no me enseñó eso a mí, ah, es que mi líder nunca nos ha enseñado, ah, es que mi hermano me dijo que así era, ah, es que, culano, esto, empieza la acusación. Se fija que la serpiente hizo su trabajo de pasar su veneno a acusador. El hombre, él vino a acusar a Dios con ellos y después ellos se empezaron a acusar entre ellos. Amén. Entonces, y dice, en el 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, entonces Jehová dijo, a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, este es el punto que quiero que veamos, por cuanto hiciste, esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esto te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañal, que significa talón. Amén. Amén. Déjeme decirle algo poderoso en esto. Cuando le dice a la mujer, a la serpiente, le dice en el 14, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Lóñalas! ¡Salvuelo! Tu pecho. Tu pecho. ¡Andarás! ¡Andarás! Aquí el Señor hizo un trabajo poderoso. ¡Amén! 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 Hasta que Cristo venga. ¡Amén! ¡Aleluya! El por qué el Señor le dijo que maldita sería y que se iba a arrastrar. ¡Amén! 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 Cuando le dice esto, el Señor Dios a la serpiente, cuando le dice sobre tu pecho, y pecho significa vientre o abdomen, ¿amén? ¡Amén! Porque anteriormente la serpiente tenía patas, este animal. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y el Señor allí fue cuando el Señor le cortó las patas a la serpiente. ¡Amén! Y le dijo, maldita serás, le cortó las patas y le dijo, te arrastrarás, andarás sobre tu pecho, sobre tu vientre. ¡Amén! ¡Aleluya! Le eliminó las patas. ¡Amén! ¿Con cuál motivo, propósito cree que el Señor le cortó las patas? Con el motivo de que ese no iba a poder tener ninguna estatura, aleluya, siempre iba a estar bajo el pie, sobre el talón, herido del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor no podía tener dinero en la cabeza, tenía que estar bajo el pie, del Señor Jesucristo y de la iglesia. ¡Aleluya! 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 Y déjenme decirle, ahí fue donde se le cortó las patas. ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¡Amén! 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 Y le dijo, y le dijo claramente, también le dijo, y dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Polvo no es otra cosa más que significa tierra o heredad que viene siendo. Polvo, ese siempre está tratando de tragarnos y de destruirnos. ¡Amén! O sea, allí se hizo la guerra. La enemistad, y le dijo claramente, pondré la enemistad entre ti y la mujer. ¡Aleluya! Entre ti y la iglesia. ¡Amén! ¡Aleluya! No vuelven a dialogar más tú y la iglesia. Entonces, usted no tiene que platicar con el diablo. ¡Amén! Usted tiene que dar su tiempo, su amor, su alegría, su gozo, su alabanza a Dios solamente. ¡Amén! 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 ¡Aleluya! Entonces, cuando le dice esto, y el plan y el propósito de Dios era, bendito sea el nombre del Señor, algo tremendo aquí. Si vamos a hablar de esto, poderoso, quiero darles una información tremenda el día de hoy. Esta información tremenda es que sabe que si el Señor, cuando le cortó las patas a este animal, a la serpiente, es para que no pudiera ni estar al nivel, a la cabeza, y que quedaba reducido a nada. ¡Amén! Usted tiene el poder para decirle a la serpiente, para decirle a Leviatán, para decirle al diablo, no vas a usar mi boca ni mi lengua para soltar veneno contra nadie. ¡Amén! ¿Por qué? Porque mi hermano tiene la sangre del Señor. ¡Amén! Porque Jesús hizo un pago por mi hermano y por mí, y hoy no voy a acusar a nadie. ¡Ya no tengo ni tengo acusadora para acusar a mi hermano ni a nadie! ¡Aleluya! ¡Bendito! ¡Bendito es el nombre! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Déjeme decirle, El, talón del cual, el Señor fue herido de sus dos talones, no es, fue herido de sus dos talones, fue herido de un solo talón, no fue herido de dos talones. Y ahorita les voy a informar el porqué. Quiero que vayamos, por favor, y leamos algo bien poderoso. ¡Me entiendo! ¿Por qué hizo el Señor esto? Hemos hablado claramente. ¿A dónde dijo? Voy a poner, ahorita, a ver, vamos al, al pizarrón, papá, por favor. Pizarrón. Sí. Amén. Voy a tratar de, voy a tratar de hacer esto, a ver si, si me esposo más rápido que yo. ¿Qué es lo que vas a ayudar? Voy a poner aquí, este es el Padre, por así decirlo, Dios no tiene forma, amén. este es el Padre, este es el Padre, y luego vemos que aquí está el Hijo, bueno, vamos a ponerlo así, es un dibujo rápido, ¿eh? el Hijo de Dios, en la cruz, ok, y luego vemos que aquí, el hombre, los hombres, ángeles, querubines, serafines, o los 24 ancianos, ¿cuál? Aquí está el hombre, ok, amén, vemos que nosotros, primero es Dios, el Padre, amén, amén, y luego, los pies del Padre, están en la cabeza, del Hijo, amén, 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 y luego, fíjense nada más, y luego la Iglesia, está a los pies, del Hijo, del Hijo, porque el Hijo, es nuestra cabeza, amén, amén, el Padre es cabeza del Hijo, y el Hijo es cabeza, de la Iglesia, amén, amén, entonces, si vemos nosotros, esta forma, del Padre, primero, y luego, del Hijo, de Jesucristo, y luego, de la Iglesia, amén, bendito sea, el nombre del Señor, amén, amén, porque, era el motivo, de que, el Señor, le cortó las patas, a la serpiente, para que la serpiente, no pusiera sus patas, sobre su cabeza, y sobre mi cabeza, que el único, que podía ser cabeza, de la Iglesia, es Jesucristo, el Hijo de Dios, solamente, nadie más, es cabeza, de la Iglesia, solamente, el Hijo de Dios, amén, bendito, es el nombre de Dios, amén, santo eres Señor, poderoso, es tu nombre, entonces, estamos viendo, este gran, poder, vamos a ver, en primera, de Corintios, once, espero en Dios, que me estén entendiendo, si no están entendiendo, pueden gritar, no entiendo, amén, amén, no entiendo, no escuchan, perdón, primero de Corintios, once, y vamos a leer, el versículo, tres, listo, pero quiero que sepáis, que Cristo, es la cabeza, de todo varón, y el varón, es la cabeza, de la mujer, y Dios, la cabeza, de Cristo, amén, estamos viendo, amén, hermoso, está esto, amén, entonces, vamos a ver, exactamente, en el, del siete, al diez, amén, aquí mismo, aquí mismo, porque el varón, no debe cubrirse la cabeza, pues, él es, imagen, y gloria de Dios, pero la mujer, es gloria del varón, amén, porque el varón, no procede de la mujer, sino la mujer, del varón, nueve, y tampoco el varón, fue creado, por causa de la mujer, sino la mujer, por causa del varón, diez, por lo cual, la mujer, debe tener señal, de autoridad, sobre su cabeza, por causa de los ángeles, amén, y seguimos, y quiero, por favor, que nos, concentremos, en cuando dice, Dios pone jerarquías, amén, como esos niveles, a quien nos tenemos que, someter, amén, amén, todo, varón, que se somete a Dios, la mujer se puede someter, se debe, no se puede, se debe someter, al varón, amén, ahí claramente dice, cuando el varón, está sometido, amén, a Dios, entonces, la mujer se debe, de someter, al varón, amén, pero, en el versículo 3, dice, claramente, aquí mismo, sí, ahí mismo, en el versículo 3, ahí mismo, pero quiero que sepáis, que Cristo, es la cabeza, de todo varón, y el varón, es la cabeza, de la mujer, y Dios, la cabeza, de Cristo, amén, aquí, está hablando, algo muy importante, cuando dice, más quiero que sepáis, que Cristo, es la cabeza, de todo varón, quiere decir, ish, espiritual, amén, y el varón, es cabeza, de la mujer, isha, espiritual, amén, y Dios, es cabeza, de Cristo, amén, está hablando, de las jerarquías, y el orden, de Dios, de autoridades, amén, autoridades, que Dios, así, le plació, amén, hacerlo, entonces, cuando, Dios dice, claramente, en el Salmo, 111, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, a mi derecha, en tanto que pongo, a tus enemigos, por estrado, de tus pies, así, que cuando dijo, pongo a tus enemigos, quiere decir, de que, Leviatán, la serpiente, y todos, sus jerarquías, están bajo el talón, herido, del Señor Jesucristo, amén, amén, entonces, si su cabeza, es Cristo, entonces, si la cabeza es Cristo, ¿quién es el que tiene que gobernar, y quién es el que tiene que dirigir? Cristo, Cristo, entonces, si él tiene que gobernar, y él tiene que dirigir, entonces, no tenemos por qué permitirle, a la serpiente, que venga y tome, gobierno sobre nosotros, amén, ella no tiene parte, ni suerte en esto, Jesús ya la venció, en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, Jesucristo, amén, amén, entonces, si está vencida, quiere decir, que entonces, tampoco, y si está vencida, nosotros somos más que victoriosos con Cristo, porque si él ya venció, a nuestros enemigos, entonces, usted tiene suficiente sangre, del Calvario del Señor Jesucristo, que está, aleluya, sobre su cabeza, para vencer, a la serpiente, que está, bajo sus pies, amén, entonces, esa serpiente, ya no tiene por qué, venir a usar, su lengua venenosa, amén, déjenme decirle, una de las, una de las cosas, que va con esto, es uno de los mandamientos, del Señor, estos mandamientos del Señor, no matarás, no vas a destruir, muchos se encargan, de destruir, hogares, matrimonios, trabajos, hermandad, unidad, entre amigos, el por qué, porque, no saben, que la serpiente, ya está, bajo los pies de ellos, y que ellos no tienen que ser, usados, por la serpiente, para querer, hacer las obras, de maldad del enemigo, amén, tenemos, nosotros que ser cuidadosos, con lo que hablamos, con lo que declaramos, con lo que decimos, amén, recuerden que estuvimos hablando, de cómo el enojo, se fue pasando, y se fue pasando, y cómo, de Saúl y Jacob, tuvieron una guerra, por una declaración, que hizo Saúl, aleluya, que vendió, su prima juventud, por un plato de ventejas, por un metro rojo, y luego después, le llamarratero, me robaste, no le robó nada, le intercambiaste, amén, por la declaración, que hizo, tu lengua, amén, y tu estómago también, y el por qué, de mí, déjenme decirle, por qué, hizo con el vientre, porque él, no tenía, hijos, no tenía, dominio, de Dios, en su vida, amén, él no quería, nada con Dios, ni le gustaban, las cosas de Dios, nada que fuera, de Dios, amén, inclusive, ni mujeres de Dios, él buscaba, del mundo, amén, quédeme decirle, hay mucha gente, que aún estando, me decía, no, yo si quiero todo con Dios, y anda buscando, las cosas del mundo, amén, por qué, con tu lengua, testificas mentiras, y con tus hechos, demuestras otra cosa, amén, que esta gente, con su, con su, me honra, pero su corazón, está lejos de mí, ahora, dice la palabra de Dios, para terminar, y aprueba, ok, dice la palabra de Dios, y con esto ya terminamos, dice la palabra, claramente, en Mateo, 21 y 22, 5, 21 y 22, cuando Jesús, dice esto, amén, oíste, es que fue dicho, por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara, será culpable de juicio, aquí vamos a algo muy, de juicio, dice la palabra de Dios, que nosotros vamos a tener un juicio, en el trono blanco del Señor, todo va a estar, amén, todos vamos a compadecer, ante el tribunal de Dios, amén, y luego dice, pero, pero os digo, que cualquiera que se enoje, contra su hermano, será culpable de juicio, también va a haber juicio, amén, ay, es que yo no quería decir esto, yo no quería hablar esto, yo no quería actuar de esta manera, pero estamos haciendo nosotros, no otra cosa, más que trayendo muerte, a tu hermano, amén, yo me puedo pasar, horas y días, evangelizando, y toda mi vida evangelizando, pero si los voy a traer a Cristo, y luego los mando, ¿de qué me sirve? Amén, amén, de nada, amén, 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 muchas veces decimos, ay, un furanito, un manganito, que esto y que el otro, y estamos haciendo juicio, inmediatamente, se prende esa mecha, del infierno, del fuego de mi infierno, nosotros, amén, amén, y, y quiero decirles algo, especial el día de hoy, cuando nosotros, aparte de que, de que, de que estamos enojados con nuestros hermanos, somos culpables, dice, y cualquiera que diga, necio, para la otra semana, vamos a ver lo que significa, culpable de juicio, y luego, lo que significa, también, este, necio, y también, lo que significa, concilio, porque todo eso, tiene que ver con el Señor, amén, tenemos, a Dios, a la gloria, que aquí hay puros hermanos, tranquilos, serenos, llenos de amor, de luz, de vida del Señor, que no hay problemas, que no hay nada, gracias a Dios, pero si usamos nuestras lenguas, para orarnos por los otros, si usamos nuestra boca, nuestra lengua, para bendecir, y santificar el nombre del Señor, Señor, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres bendito, tú eres hermoso, tú eres poderoso, me da mucho gusto, de veras, porque a Dios, sea la gloria, que no hubo este problema, en la iglesia, amén, pero el Señor, nos está avisando, para no hacerlo, porque sabiendo, ya no levantar nuestra, mano, ni nuestra, lengua, para destrucción, el Señor, nos advierte, antes de que pasen las cosas, si besa por el mano débil, ayúdalo, no lo critiques, si lo vas a hacer después, ajúntate con Él, porque a lo mejor, lo que Él habla, o ella habla, te edifica, amén, vamos a dar un aplauso, al Señor Jesucristo, gracias, gracias, ahora, ahorita le digo, yo no me le doy un señal, déjeme le digo, hermanos, usted y yo, podemos controlar esta lengua, amén, el Espíritu de Dios, nosotros no, pero el Señor sí, amén, eso es reconocerlo delante del Señor, sí, eso es reconocer, gracias, gracias, Gracias.